Sí, la verdad que el top 12 de todos los partidos son parejos. Si bien en la tabla 1 por ahí estamos abajo, uno más arriba, son todos los partidos así, a chitiza, a morir, por poca diferencia, todos los partidos muy raspados, muy sentidos, pero también se juegan los descensos, entonces nadie le queda nada en la cancha, sino que tiran todo lo que pueden y por eso son los partidos que se dan. No, volvemos a jugar, o sea, es un partido nuevo, no pensamos en lo que pasó, porque lo que pasó no significa nada, entonces, bueno, ahora nos vinimos acá a sacar, a traer los puntos para casa y por eso lo logramos, que obviamente siempre que están suman mucho, pero no, somos un plantel, somos un club que está atrás de lo mismo, que está laburando para lo mismo, con los mismos valores, con las mismas credencias y por eso entre el que entre, no se notó hoy, o sea, fue lo mismo que si hubieran jugado ellos. Y Alumni son chicos, juegan muy bien, tienen un gran plantel, un gran equipo y va a ser un partido de todo el plantel, desde la prea, de la Inter, de la primera, a jugar a cara de perro y va a ganar que se equivoque menos. Bueno, es un jugador distinto, un pibe que la rompe toda, te podés salir con esas cosas como el trade que hizo y por suerte lo tenemos a nuestro lado, la verdad que si jugamos prolijo tenemos esos jugadores que hacen la diferencia por suerte y bueno, cuando los tenemos los tenemos que aprovechar y hoy por suerte los podemos aprovechar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!